La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara visitó el Faro Segunda Barranca y compartió los festejos por un nuevo aniversario El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó el Faro Segunda Barranca en ocasión de su 108 aniversario Estuvo acompañado por el Delegado de Bahía San Blas, Marcelo Molteni El Director Vial, Juan Castillo Y el Subsecretario de Servicios, Alberto Castillo El Jefe Comunal fue recibido por los integrantes de la Comisión Buenos Aires El Capitán de Fragata, Hernán Niño Cíber Teniente de Fragata, Rodolfo Manabella El Suboficial Mayor, José Vergara Y la Cabo Segundo, Ana Gutiérrez Además estuvo presente la dotación del Faro Segunda Barranca El Suboficial Primero, Jorge Mancilla Y el Cabo Principal, Daniel Lazo En la ocasión el Intendente dialogó con los representantes de la Armada Argentina Sobre la historia del Faro y además compartió un ameno almuerzo Sara acompañó la inauguración del Centro de Desarrollo y Crecimiento Del Club Social y Deportivo Patagones El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Junto a la Directora de Deportes, Eliana Puñaloni Participó del acto de inauguración de un nuevo espacio denominado Centro de Desarrollo y Crecimiento Dentro de las instalaciones del Club Social y Deportivo Patagones En la oportunidad, las autoridades de la institución Detallaron que el nuevo multiespacio Fue diseñado para realizar tareas de tecnificación Especialización, desarrollo y crecimiento El Intendente recibió referentes de la Secretaría de Integración Socio-Urbana El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara Recibió en su despacho referentes de la Secretaría de Integración Socio-Urbana En el marco de su visita a Carmen de Patagones Con el objetivo de visitar diversas obras en marcha Los referentes de la Secretaría realizaron un informe del itinerario Que llevaron adelante desde el día martes El cual incluyó una recorrida general por el barrio Villa del Carmen Para verificar las obras de red eléctrica y de alumbrado público De sistema de agua potable y red de cloacas Obra de nexo pluvial, red peatonal Y construcción de equipamiento comunitario Gestión José Luis Sara Intendente